Las chicas y los muchachos quieren escuchar más primicias, más novedades y los gentiles le vamos a dar al público lo que quieren. Aquí estamos, innovando con nuestras canciones. Primicia, esta canción se llama Mentiras. Y seguimos. Con la bota, gentiles. Muevanse, muévanse, arríndote. Primicia, 2003, los gentiles. Y arriba, eh, eh, para las chicas de chinchas. Dicen que lloro por tu amor, eso es mentira, mentira. Dicen que sufro por tu amor, eso es mentira, mentira. Lo malo no se recuerda, amor. Lo malo hay que olvidarlo. Tú fuiste mala conmigo, sí. Por eso ya te olvidaron. Dicen que sufro por tu amor, eso es mentira, mentira. Dicen que sufro por tu amor, eso es mentira, mentira. Lo malo no se recuerda, amor. Lo malo hay que olvidarlo. Tú fuiste mala conmigo, sí. Por eso ya no te quiero. Primicia. Para Rosita Producción. Lo malo no se recuerda, amor. Lo malo hay que olvidarlo. Tú fuiste mala conmigo, sí. Por eso ya no te quiero. Ciegueme, 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 mentira. Y no hay más, mentira, es dos mil pesos. Solo hay uno. Así. Dicen que lloro por tu amor, eso es mentira, mentira. Dicen que sufro por tu amor, eso es mentira, mentira. Lo malo no se recuerda, amor. Lo malo hay que olvidarlo. Tú fuiste mala conmigo, sí. Por eso ya no te quiero. Dicen que lloro por tu amor, eso es mentira, mentira. Dicen que sufro por tu amor, eso es mentira, mentira. Lo malo no se recuerda, amor. Lo malo hay que olvidarlo. Tú fuiste mala conmigo, sí. Por eso ya te olvidaste. Dicen que lloro por tu amor, eso es mentira, mentira, mentira. Dicen que lloro por tu amor, eso es mentira, mentira. Lo malo no se recuerda, amor. Lo malo hay que olvidarlo. Te fuiste mala conmigo, sí, por eso ya no te quiero Lo malo no se recuerda, amor, lo malo hay que olvidarlo Te fuiste mala conmigo, sí, por eso ya no te quiero Lo malo no se recuerda, amor, lo malo hay que olvidarlo Te fuiste mala conmigo, sí, por eso ya te he olvidado ¡Hey! ¡Fuerte, fuerte! ¡Prinicia! ¡Salimos! ¡Fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte! 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 alegría y mucha diversión en esta fiesta.